Bueno, se organizó el programa de deportes en conjunto con la Escuela Provincial de Quinoterapia Terraza del Portezuelo en conmemoración al Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down en el cual tuvimos dos recorridos, uno de 400 metros y uno de 3 kilómetros que es el que se está realizando en este momento que están llegando los atletas y bueno, la idea es poder visibilizar y concientizar sobre los derechos de estas personas y que seamos más inclusivos y vivamos en convivencia y armonía con ellos Pertenecemos a la Fundación Par21 Nuestra fundación se dedica a estimular a los chicos con Síndrome de Down y discapacidad intelectual y acompañar a las familias desde el nacimiento hasta la adultez ayudándolos a que puedan acompañarlos en la independencia y la autonomía para que, bueno, logren una buena calidad de vida Bueno, realmente es una iniciativa hermosa porque el año pasado que estuvimos en pandemia muy encerrados, no pudieron hacer deporte y el deporte es salud así que la iniciativa de la Escuela de Quinoterapia de la provincia y de Deporte Adaptado realmente ha sido muy buena hay muchísimos participantes y los chicos están felices disfrutamos mucho de la entrada en calor así que bueno, ansiosos esperando la carrera Venimos bien ya de varios años de eventos, actividades estamos dentro del programa de Olimpiadas Especiales y bueno, estamos todo el año compitiendo a nivel local no pasamos, no pudimos hacer nada y no es un gran evento después de la pandemia así que es mucha gana de disfrutar con el esfuerzo de un grupo de padres que pusieron a hacer vehículos para poder traernos así que disfrutando de este evento está muy bien ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Estás feliz? Sí, nunca Sí, nunca No hay чем Sí, ya